La hora del cuento es el último sábado de cada mes y el objetivo es de que todos los niños no olviden el español. Y los padres también. Entonces, a través del cuento vamos a viajar por cada país este año y tenemos en cada mes una temática diferente. La tierra donde yo nací parece un lagarto verde de San Antonio Amaricí. La tierra donde yo nací parece un lagarto verde que se tira para dormir. La tierra donde yo nací se llama Cuba. Y a Cuba han llegado muchísimas historias. ¿Y ustedes saben cómo han llegado? Cocidas en las cuatro puntas del pañuelo que es el continente latinoamericano. Y mi primera historia es muy vieja, tan vieja. Y viene de tan lejos. ¿Saben dónde viene? Viene de México. Y es tan vieja que la contaban los mares. Vuelta a los negros, que cuando bajaron las aguas del diluvio, el valle de Oaxaca, en México, se convirtió en un verdadero lobasal. Todo estaba lleno de barrio y de calor. Y en medio de que el valle, un día, una tortuguita se puso a caminar. Despacito caminaba la tortuga, con el cuello enfilado y los ojos bien abiertos, descubriendo todas las cosas que el sol hacía brillar. Y en un lugar del valle, la tortuga se encontró al águila. Y le dijo, ¡Buenos días, señora águila! ¿Puedo preguntarle una cosa? ¿Quiere usted llevarme allá arriba? ¿Quiero conocer el cielo? Pero el águila estaba almorzando y no quería que la molestara. El lugar no sentía muy bien, porque ustedes saben qué comen las águilas. Pues se comen a veces los restos de otros animales. Entonces, la tortuguita metía la cabeza en el carapacho y la volvía a sacar de nuevo para hablar con el águila, porque no le gustaba mucho aquel olor. La tortuguita volvía a preguntar, ¡Señora águila, usted que tiene alas, ¿Quiere llevarme allá arriba? Yo quiero conocer las nubes! El águila se cansó de oír a la tortuga y abriendo sus alas negras, él prendió un vuelo con una tortuguita sobre el sal. Y atravesaron nubes, y atravesaron nubes, y la tortuga se quejaba, ¡Oh, qué feo tú eres! Y el águila se hacía a la sombra. Atravesaron nubes, y atravesaron nubes, y la tortuga se quejaba, ¡Uy, pero qué olor a podrido tú tienes! Y así, hasta que el águila se cansó de oír a la tortuga, e inclinándose bruscamente, la dejó caer por la tierra. Cuentan los indios mayas que Dios bajó del cielo y unió todos, todos los pedacitos del carapacho de la tortuga. Los pegó uno al ladito del otro. Y es por eso que todavía hoy, cuando observamos el carapacho de la tortuga, vemos que está llenito, llenito de reviendas. Cuando yo era chiquitica, más chiquitica de lo que soy ahora, y tan chiquitica como son ustedes, yo no tenía mucho miedo a la murciela. ¿Usted no le tiene miedo a la murciela? Ay, yo sí tenía mucho miedo. Y me preguntaba ¿por qué los murcielagos siempre están escondidos en la cruz, en las cuevas? Y entonces, en mi inmenso lagarto verde, alguien me contó ¿por qué? ¿Por qué los murcielagos viven escondidos en las cuevas? Cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo, no había animal más feo en el mundo que el murcielago. Y el murcielago decidió un día subir al cielo a ver al dios Sol. Y le preguntó, dios Sol, usted puede dar mis plumas, me muero de frío. pero, el dios Sol ya no tenía plumas, se las había dado todas a los otros pájaros. Entonces, dios Sol decidió, cada pájaro te dará una. y fue así que el murcielago tuvo la pluma blanca de la paloma, la pluma roja del cardenal, la pluma verde del papagayo, la pluma rosada del flamenco rosado, la pluma de plata del águila, la pluma, la pluma que brilla en el pecho del tocán. Se imagina, el murcielago se convirtió en un pájaro hermosísimo, brillante, lleno de colores, y empezó a pasearse orgulloso por la tierra y por las nubes. Dondequiera que pasaba el murcielago, todos los pájaros se quedaban en una cienciación. Era tan lindo, tan lindo, que ustedes saben, los indios apoteas dicen que el arco iris, el arco iris nació en el vuelo del murcielago. ¡Parte! Pero la vanidad, la vanidad se había apoderado del hermoso pájaro y ahora se pasaba la vida ofendiendo a nosotros y burlándose de los otros pájaros. Y entonces los demás, los otros pájaros muy, pero que muy ofendidos fueron a ver al Dios Sol y le dijeron, el murcielago se burla de nosotros y nosotros tenemos frío, queremos nuestras plumas. A la mañana siguiente, cuando el murcielago abrió sus alas, súbitamente se quedó desnudo. Todas las plumas, todas las plumas se cayeron como una lluvia sobre la tierra. y desde entonces, desde entonces cuentan que el murcielago busca sus plumas y que vive siempre escondido en la cueva, feo y enemigo de la luz. No sale nunca, solo sale por la noche y vuela, vuela rápido que lo vea porque tiene vergüenza ahora tiene vergüenza que lo vea así. Todos los sapos no son tan malos. Yo conozco un sapo que se chupa el dedo y que tiene sombrero. Yo conocí una ranita blanquita chiquitita con los ojos color de noche no era una rana cualquiera verdolera parolera de esas que saltan por la noche yo le pregunté su nombre y ella me dijo para sentirle mi nombre es Dani. Era una rana poeta escribía sus versos en gomas de violeta venía por pluma el pistilo una flor y el pasmín de olor era su mesa. en una noche de lluvia en un charco de agua sucia cantaba un sapo feo era un sapo queo yeyeo para colmón se chupa del dedo él le dijo a la ranita señorita yo la quiero y ella le dijo caballero la verdad usted es muy fero el pobre santo abandonado desgraciado rengasado de dios del sombrero y sacó una botella una estrella muy bella y un crucero él se apongó a ver la luna y le dijo lunita yo te cambio lo que tengo si me das la piel de nube y un querube que me arregle el pelo la alma entiende de amor y le dijo entre las flores encontrarás arreglo allí vive un amigo mío que es muy bueno y además buen peruquero el sapo le dio las gracias y al aire tiró el sombrero se peruó a la malandita y en el saco que era nuevo se prendió una florecita se aprendió unas canciones de amores de casa de una amiguita se fue a ver a la ranita y le dijo a que no me rengo no sé luzco bien y tengo roce me concede su patita para cultivar para cultivar la cosa otra moda y la gente manejaba su cabrosa guantes y apones de vieja y viajadas y liestas tocando la pandeja y se acabaron los besos de la ranita la ranita la guita la chiquita la manita que era poeta con jacos yo le voy a hacer un cuento que en realidad es una leyenda antigua antigua de los esclavos africanos que llegaron a Cuba y los esclavos africanos que llegaron a Cuba le decían a sus leyendas le llamaban a sus leyendas pata y y esta es una leyenda que se llama aqueque y la danza todos los niños que están aquí les gusta bailar ¿sí? no, a ti no te gusta bailar pues yo si no hago algo pues bien otra segunda pregunta ¿quiénes tienen miedo por escorpión? nada muy bien pues entonces puedo hacer el punto aqueque era un escorpión un escorpión que vivía en las ramas de un flamboyal ¿saben lo que es un flamboyal? un árbol bellísimo con unas flores rojas que dan unos frutos que parecen unas alichuelas gigantes pues aqueque vivía en las ramas de este flamboyal pero se aburría se aburría mucho y un día decidió bajar la vida llegó un vallecito miró a la derecha y vio una cigarra muy ocupada en escribir música sobre las dotas de un ladrón miró hacia otro lado y vio unas oñilitas que subían por un cocotero llevando un canito de maíz cuando cayó la tarde vio unos orgullos encendían sus lucecitas para darles la bienvenida y que aquel pensó que había llegado a un lugar primaria pero al otro día aquel que se empezó a morir y tuvo una idea tuvo la idea de picar y picó al primer hombre que le pasó de edad y el hombre dio un salto y eso le gustó a que esperó al siguiente día y picó a un hombre y a una mujer que pasaron por delante de él y el hombre y la mujer se pasaron todo el día saltando a la derecha a la izquierda y aquello divirtió mucho a que entonces tuvo una segunda idea llamar a todos los escorpiones que quedaban en las ramas del flamboyal e impicaron a salir con él todos sus escorpiones bajaron por las ramas del flamboyal y cuando llegaron empezaron a picar y picaron a la derecha y picaron a la izquierda y picaron por aquí y picaron por allá y picaron para adelante y picaron por atrás y todo el mundo se puso a saltar a la derecha a la izquierda a la derecha a la izquierda y todos los escorpiones empezaron a picar y picaban por aquí y picaban el señor los escorpiones se puso a saltar a la derecha a la izquierda para adelante para allá por aquí por allá por aquí por allá y todos los escorpiones se empezaron a picar y se imaginan así los hombres se han saltado a la derecha a la izquierda para adelante para atrás y eran mucho por aquí y todo el mundo se puso a saltar cuentan cuentan que así fue como nació la danza en Cuba pero a la derecha y todo el mundo quiero estar para acá y para adelante para acá a la derecha a la izquierda a la izquierda muchísimas gracias quiero agradecer infinitamente infinitamente a Coralia Rodríguez a la Chiqui a Tierra Incógnita a la librería Albatros y para mí es muy simbólico estar aquí hoy con ustedes con muchísimas cosas porque la librería Albatros viene hace unos años y me encontré en esa librería que no estaba en este lugar libros fundamentales ¡Gracias!